El placer se redimía, mi niña dolía Miendo novio y tú eres mía, mi oveja perdida Sabemos lo que pasó y lo que seguirá pasando Eres todo lo que esperaba y aún sigo esperando Esta mora escondida a mí me está matando Mis ojos me delatan cuando yo te estoy mirando Y eso que frecuentamos de vez en cuando Mientras te tengo en cuatro tu marido está llamando Te deja hacerte ver cómo nos comemos Y qué rico que cogemos Tu amiga que me tira metiendo veneno Él sabe todo lo que hacemos Soy su loquito, pretty, mami, no andamos en celos Y con la boca me quita el condón Ella me dice que se siente mejor Siempre que lo hacemos Tiene un piercing en la teta Creo que es mexicana Wey, tú la vieras hablándome la neta Tique la desnudo, bebé Esta noche comerte es mi meta Tú la vieras morteándose Se pulmó pidiendo el vegeta Que tú una nota pasada de queta Si tú te voy yo no voy a buscarte De esa pelea, mami, la ganaste Todo esto, mami, tú lo ocasionaste Desde el cantante tú te excepcionaste Mami, lamento yo decepcionaste Mi cara y mi mente haciendo debate Que tengo mi mujer y no quiero dejarte Él te deja así, él te verá como nos comemos Y qué rico que cogemos Tu amiga que me tira metiendo veneno Él sabe todo lo que hacemos Soy su loquito, pretty, mami, no andamos en celos Y con la boca me quita el condón Ella me dice que se siente mejor Siempre que lo hacemos Fuller, yeah, yo con amor Teniéndome, diario tentándome Y tú a él, baby, fallándole Vuelve y te pierde y yo buscándote Dos infieles haciéndose daño No duramos ni el año Cómo decir que no te extraño Mira la coqueta Bien entusiasta con queta Pero qué rica ella En dos horas le bajé la estrella Dile a tu marido que yo soy tu meña Eres facilista y cualquiera se duele Almonte de bandido no se llevo leña Sin la bolserita me salió caléña Milito de TikTok, flow brasileña Tiene un piercing en la teta Creo que es mexicana La wey, tú la viera hablándome la neta Cualquiera te coma después de la discoteca Te deja cierta y verá como nos comemos Y qué rico que cogemos Tu amiga que me tira metiendo veneno Él sabe todo lo que hacemos Soy su loquito pretty mami no andamo' en celo Y con la boca me quita el control Y ella me dice que sigue siénteme Y siempre que lo hacemos No, noo, 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 noo. Y cuando te consterno hablé de mí mami Abrí los ojos y noté que no te vas aquí Y me río de ti, y que tú te vengas de con Akil Y tú sabes que este lado no se pelea por eso, mami Aquí prestamos Si yo soy tan hijueputa que yo mismo pongo pa' que tú le des el beso Y soy el full de yo y yo de Panamá, tamo activo El Nery Money, JTM El Kevin Iza, el cantante eterno, tamo activo Free Kevin, yo voy a dar Panamá el vivir y todos los bebés, tamo activo El Zobri, José, y mucha bendición a los A los tesores de mi vida, a mi príncipe El Keiden y Josué, tamo activo, papi Free Kevin, aah Toda extraña mi amor, pero me corteo allá Porque este ocio ya tiro las toallas Si yo no full de ellos, no les vete a empeño Si eso ya les son de ellos